Ok, vamos a hacer el problema 23 de la tarea 8, o más bien vamos a explicar cómo se haría. El dibujo está ahí, lo pasamos a la frecuencia utilizando el hecho de que la frecuencia angular es 100 radianes por segundo. Para los inductores es muy fácil, es J20 y J80. Nos dan K el coeficiente de acoplamiento, o nos dicen que hay una K pero nos dan el valor. De ahí podemos despejar M y tener un valor de M en función de K, que es 0.4K. Con la omega tenemos en la frecuencia una M de J40K, ¿sale? Y ya con eso y definiendo las corrientes I1 e I2 en el sentido horario, podemos escribir nuestras ecuaciones de mallas. Sería menos 12, los 6 ohms por I1, el J20 del inductor, digamos, por I1. Y utilizando la notación punto, tenemos cuáles son las polaridades del mutuo. Y es J40K I2, ¿verdad? La corriente del otro lado. Y eso es igual a 0. Acabamos con el lado izquierdo, con el primario. Vamos con el secundario. Tenemos J80, I2, este. Este luego tenemos el, otra vez el mutuo, J40K, pero ahora es con la corriente del primario, ¿verdad? Estamos en el secundario. JK I1. Estamos aquí, usamos esta corriente. Y 24 la resistencia I2, igual a 0. De aquí hay que despejar I2. ¿Cómo? Escribo de esta, despejo I1 y la meto aquí y ahí saco I2. I2 me va a dar en una forma tipo rectangular, digamos, A más JB. Para sacar la potencia de 24, yo necesito I2 al cuadrado, pues por 24, ¿no? El problema es que esta I2 está en función de K. Entonces, pues está medio complicado, ¿no? Porque para sacar la magnitud la necesito pasar a polar. Pero está en función de K. Entonces, está un poquito complicado, un tantito nada más. Está tan complicado que no lo vamos a hacer. Y, de hecho, cuando yo quiero elevar un número complejo a una potencia o sacarle raíz cuadrada, que es lo mismo, se utiliza un teorema que no se ve en circuitos, porque no corresponde a esta materia, a esta hueá. Se llama el teorema de... El teorema de Demoy-Pouquet. Me imagino que ha de ser francés por el apellido. Este teorema se utiliza para elevar, por revito, a una potencia o sacarle raíz cuadrada, que es lo mismo, de un número complejo. Y se tiene que ocupar en notación de fasor. Y, además, lo vamos a tener nosotros en algo que les comentaba, si éramos el despeje en notación rectangular. Entonces, no. Así, definitivamente no es muy viable hacerlo. En el solver hacen algo muy extraño, que de algún modo les funciona, pero matemáticamente no encuentro la validez de por qué les sirvió. Se me hace como que me salió por un número, ¿no? Así les fue como suerte. El teorema de Demoy-Pouquet, me imagino que lo verán en algún momento los que estudien telecomunicaciones. Y es poco probable que lo vean los mecatrónicos. Quizás si ven en el área de control, puede ser que sí lo vean por las aplicaciones que tienen, que son muy particulares. Entonces, este problema se resolvería así, pero no lo vamos a resolver. Les expliqué cómo se haría y no lo vamos a entregar, por lo tanto. Pero sí quería decirles cómo es el procedimiento para hacerlo. ¿Sale? Y bueno, ahí lo dejamos. Gracias. Gracias.